¡Suscríbete al canal! Gracias. Aquí hay muchos de que venimos a misa, pero no vemos a veces todo lo que hay aquí, aquí atrás de lo que es la parroquia y vemos de que aquí tienen acondicionado un pequeño espacio. Coméntennos qué es lo que tienen aquí. Pues mira, básicamente se trata de dar consulta gratuita y además proporcionar el medicamento que se nos dona, se revisa su estado y la fecha de caducidad y es para todo el que guste venir. ¿Verdad? Sí. Y pues así lo han hecho pocas personas, pero sí hemos recibido. Entonces esta es nuestra labor. Los compañeros me ayudan, ¿verdad? A distribuirlo, a revisarlo, a acomodarlo y ya lo demás es labor mía. Y vemos de que aquí tiene un área para consulta, ¿no? Sí, 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 aquí es nada más que por también los efectos de la pandemia, yo me salgo, sí, me salgo a dar la consulta y es más, aquí está el gel, ¿verdad? Tenemos nuestro gel y pues son estas donaciones también de cobijas, ¿verdad? Y el refrigerador que es sobre todo para insulina. Sí, sí. ¿De qué horarios está atendiendo? Ahorita nada más estamos de 5 a 6 de la tarde, los martes. Los martes. De 5 a 6, aquí estamos a sus órdenes. ¿Y qué tipo de consultas se puede brindar aquí? Es solamente de primer nivel, o sea, nada de cirugía. Se puede canalizar, se puede canalizar hacia un segundo nivel, pero no tenemos un formato específico, simplemente se puede, en una receta, se puede saber qué es lo que tiene el paciente o, en mi caso, yo los canalizo al centro de salud para que se les dé una referencia. Por ejemplo, para la gente que tenga un poquito más de conocimiento, ¿qué es de atención de primer nivel? ¿Qué tipo de...? El primer nivel es solamente consulta externa, cosas sencillas, ¿verdad? Claro, se puede atender a cualquier persona, pero ya de acuerdo a lo que necesite, se le deriva a un segundo nivel, como es el hospital, pero normalmente es aquí una cosita muy sencilla, demasiado sencilla y, te repito, se le da su medicamento si es que no es. Entonces, se invitaría a la gente para que no solo viniera a dar el medicamento, sino que también viniera a conocer un poquito este espacio, ¿no? Bueno, pues antes de la pandemia se hizo mucha promoción para el consultorio y todo, y sí venía a la gente, además con la escasez de medicina que hay en algunas instituciones, como Salubridad, el ICEN, pues mucho nos apoyó este consultorio, este de, te digo, de consulta externa. ¿Y nada más estaba usted o hay algunos otros compañeros que lo están apoyando? No, estaba el doctor Jesús Cervantes, pero ya no, estaba otro doctor del hospital, pero tampoco ya regresó, la única que se ha mantenido durante tres años, un poquito más de tres años soy yo. ¿Algo más que quisiera comentar? Pues nada, que este, que ojalá que esta, este, estas entrevistas, todo, pues nos den a conocer, ¿verdad?, qué es lo que se les puede brindar y en lo que, en lo que podemos apoyar y también a su vez que nos apoyen. Vemos de que aquí hay, este, alguna ropa que, que tienen aquí colocada. Esa ropa, ¿de qué es y para qué la ocupan? Ah, mire, este, bueno, este espacio es tanto el dispensario médico y un espacio para, para la oficina de Cáritas, la ropa a la que haces mención, este, es donada por diferentes personas, la traen a la oficina o ya sea aquí directamente, la revisamos para que, obviamente, no venga en condiciones, este, que no se pueda entregar a otras personas. Se ha, este, hecho también esa actividad de donación y, este, ahorita con el proyecto que se tiene de la casa de asistencia, se ha vendido a muy bajo precio, desde un peso hasta tres, cuatro pesos para poder ir generando recurso y que pueda ayudarnos a la construcción de la casa de asistencia. Esa es la razón por la que la ropa está aquí. También el espacio se utiliza para, para, este, armar las despensas que se les entregan, este, mensualmente a, a las personas de los sectores y el otro mes a comunidades. La, la ropa que esté, digamos, en condiciones para que se pueda vender, ¿en dónde lo, lo pueden vender? La estamos ahorita ofertándolos una vez al mes, este, con las personas que vienen a recoger su despensa. Obviamente, la despensa se entrega a través de un listado y algunas referencias que ellos, este, nos dieron en la entrevista, una entrevista inicial y colocar sus documentos también para armar su expediente de esos beneficiarios. Entonces, en ese momento, o sea, les ha estado, este, sacando un tipo bazar y ellos se, se llevan lo que, lo que requieren y algunas cosas, este, se les, se les donan, se les regalan. Anteriormente, lo que hacíamos para esta actividad de ropa era los domingos sacar, este, a su venta. Sin embargo, a partir de pandemia, pues ya esta actividad no ha sido posible. Creemos importante ahorita volver a retomarla, este, para poder ir generando los recursos que nos permitan la construcción de la casa de asistencia a la que ya hemos hecho referencia. ¿Hay algún tipo de ropa que requieran un poquito más? Muchos nos piden de, este, de, de las comunidades, lo que son pantalones para trabajo, camisa, muchas veces la piden de manga larga porque sabemos que en el campo, pues con el sol requieren, este, manga larga y, este, también de, de niña, de niños, son luego solicitadas. Obviamente, este, sabemos que ahorita en el tiempo de frío, pues algún suéter, alguna chamarra que ya en casa no utilicemos y que esté en condiciones, pues también nos harán favor de, de traerlas para, para donarlas. ¿Zapatos, por favor? Zapato por lo regular nos llega poco y sabemos que como el zapato es el que se desgasta más, este, sí, sí, es, es poquito el que nos llega. Pero si está en condiciones para volver a utilizarlo, pues obviamente bienvenido. Por favor, los que lleguemos a tener en nuestra casa, este, gorras que a veces ni usamos, todos las podemos usar aquí. Sí, claro que sí. Así es. Cualquier, cualquier artículo que pueda servirle a otra persona. ¿Nos puede indicar, este, sus nombres para que la gente también los vaya ubicando? Hola, mi nombre es Edith Benítez Olivares, pertenezco a Caritas desde hace tres años. Igual, mi nombre es Priscila Alvarrán, soy voluntaria de Caritas. Yo soy Daphne Xerguadarrama Maní. Para hacerle a la gente que esté interesada para dar esa ropa, la, este, apoyar con las despensas, ¿a dónde se tiene que comunicar con ustedes? Pueden traerlo en horarios de oficina, este, de lunes a viernes, de nueve a una y de cuatro a cinco. Ajá. Y los martes que estamos aquí, este, dando servicio, este, de consulta. Y los martes, de cinco a seis, también pueden traerlo. Ajá. También, este, bueno, habría que mencionar que hace, este, dos años antes de la pandemia se inició con un proyecto, este, para juntar, este, juguetes, que también, este, pues, muchos niños tienen en exceso y algunos ya no los, este, ya no juegan con ellos. Entonces, este, pues, este, ese proyecto tuvo bastante éxito porque cuando, este, hicimos eso, lo llevamos, este, a las comunidades y, pues, ocasionó mucha alegría dentro de los, este, pues, chiquillos de esas comunidades. Ajá. Entonces, este, gorras, zapatos, este, vestidos, suéteres, todo eso. Ahorita que se requiere de, ahora sí, hace frío, pues, también, este, suéteres. Ajá. Incluso se llega a lavar la ropa, este, porque, pues, a veces no. No está en condiciones. No, no viene en condiciones. No, no viene en condiciones. Y, pues, tú la ves, aquí está, está, pues, bastante presentable. La cosa es que encuentren, ¿verdad? Su talla, su talla, que sea del gusto, pues, de la gente. Ajá. A ver, está.